El líder de Bildu no deja nada a la improvisación, y acude a votar con una camiseta que lanza un mensaje directo en relación a los presos de la banda terrorista ETA que siguen encarcelados. Este domingo España decide si quiere continuar con el gobierno de Sánchez que pacta con independentistas catalanes, y con los herederos de ETA o si por el contrario quiere un cambio de rumbo que, en caso de cumplirse las encuestas, podría liderar a Alberto Núñez e hijo. Hay algunos que todavía dicen que llamar a Bildu herederos de ETA o filoetarras no es correcto. Este 23 julios hemos visto de nuevo otro ejemplo para que cada vez haya menos dudas. El coordinador de Bildu, Arnaldo Otegi, ha acudido a votar con una camiseta negra en la que se podía leer la palabra freedom, es decir, libertad. Curiosamente, esa misma camiseta es la que utilizó el 20 de octubre del año 2021 cuando aseguró que su formación estaría dispuesta a apoyar los presupuestos generales de Pedro Sánchez para que los 200 presos de ETA estuvieran más cerca de sus casas y de la libertad. Tenemos a 200 presos dentro y tienen que salir. Si para eso hay que votar los presupuestos, los votaremos, fueron las palabras de un Otegi y que luego vio cumplidos sus deseos tras apoyar a Sánchez en el Congreso. De entonces el Ejecutivo Socialista intentó esconder los numerosos acercamientos de presos etarras a tierras vascas y navarras para cumplir su palabra con Otegi y los suyos. No hay duda de que en caso de necesitarlo, volverían a exprimir a Sánchez para conseguir sus objetivos y este, acorralado y desesperado por aguantar en Moncloa, se lo volvería a dar. Es curioso que durante toda la campaña se haya visto al líder de los aberts sales en camisa blanca lisa y americana y precisamente el 23 julios, día de las elecciones, elija esa camiseta tan especial para él. Al margen del detalle de la camiseta pidiendo la libertad para sus compañeros encarcelados, Otegi ha vuelto a repetir su mensaje alarmista de que viene la ultraderecha, y él fascimó a acabar con las libertades de todos los españoles, vascos incluidos. Vamos a hacer historia demostrando una vez más que el pueblo vasco es un pueblo antifascista, soberanista, de izquierdas y progresista, ha expresado un Otegi que ha llamado a sus simpatizantes a votar con alegría y sin miedo.